¿A poco se es en serio que te vas? ¿A poco hoy olvidaste que me quieres? No creo la verdad que seas capaz Y no estoy subestimando tu capacidad de odiar Es cierto que te saco, canales verdes Que conmigo siempre pierdes ¿Pero qué le vas a hacer? Recuerda que entre más lejos te vayas Hazte doler a mi ausencia y siempre acabas por volver Mejor te ahorro los boletos del avión Si me permites abrazarte No es que me creas superior a los demás Pero no creo equivocarme Si te digo que no hay nadie que te quiera más que yo Que te llene el corazón Mejor te ayudo a acomodar todas tus cosas Si te olvidas de dejarme O si de plano tienes ganas de volar Solo es cuestión que lo dijeras Así te llevo a las estrellas Como siempre lo hago yo Como siempre lo hago yo No olvides Recuerda que entre más lejos te vayas Recuerda que entre más lejos te vayas Hazte doler a mi ausencia y siempre acabas por volver Mejor te ahorro los boletos del avión Si me permites abrazarte No es que me creas superior a los demás Pero no creo equivocarme Si te digo que no hay nadie que te quiera más que yo Que te llene el corazón Mejor te ayudo a acomodar todas tus cosas Si te olvidas de dejarme O si de plano tienes ganas de volar Solo es cuestión que lo dijeras Así te llevo a las estrellas Como siempre lo hago yo Como siempre lo hago yo Mejor recuerda Que en otra parte nunca vas a estar mejor Mejor recuerda Que no habrá nadie que te quiera más que yo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video